¡Suscríbete al canal! Esto vas expandiendo, vas trayendo nuevos animales, cubriendo sus necesidades, consiguiéndoles una vivienda, una familia. Tienes que limpiarlo, alimentarlo, es muy bonito, ¿vale? Vamos a poner nueva partida, Indie Shelter, ¿vale? Se va a llamar nuestro refugio. Y de perros, chicos, yo soy una persona de perros. Me encantan, me he criado desde niño, desde bebé con perros. Me gustan los gatos, ¿vale? Me parecen adorables también. Pero yo he crecido con perros y mi corazoncito está con los perros, ¿vale? A ver, que yo ya he hecho todo esto. Os cuento una cosa. Y yo ya he intentado grabar este vídeo varias veces, pero el juego estaba bugueado. ¿Me dejas, tío? El juego estaba bugueado y no podía pasar del tutorial, ¿vale? El perro, cuando le das de comer, el perro no comía. Y entonces no podías pasar de ahí, porque si el perro no comía, no podías seguir avanzando. No te dan más misiones y tal. Entonces, lo he probado hace un rato, ha funcionado. He dicho, venga, vamos a intentar grabarlo. En fin, lo primero que hay que hacer es venir al ordenador y aquí te explican lo que es el ordenador. ¿Vale? Todas las cositas que tienes. El correo, la tienda, la construcción para ampliar el refugio. Animales en refugio, los que tienes actualmente. Acoger animales. Mira, Olivia. Es tan lindo. El Olivia no parece que no tenga hogar. Parece como si se hubiera perdido. Olivia debe ser llevado al refugio por si los dueños llamaran. ¿Vale? Lo acoges. Lo aceptamos. Y no tenemos nada más por ahora, ¿vale? Entonces, esperamos que llegue. Y lo traen aquí, ¿vale? Mira. Aquí llega nuestro berrete. Olivia. Estoy grabando, tengo audio. Bien. Hola. Olivia tiene mucha hambre, ¿vale? Deben ser asignados a las jaulas que les corresponden. Entonces, tenemos el almacén. Venga, hasta luego. El almacén, la basura con los residuos. Y aquí tenemos el cercado, ¿vale? Donde están todas las mascotas. Tenemos por ahora solo dos jaulas. En la que vamos a poner en una Olivia. Aquí tenemos a Olivia. Y tenemos que alimentarle, ¿vale? Porque como veis aquí, tiene necesidad de hambre. Mucha. Y tiene sed, ¿vale? Entonces, volvemos aquí. Vamos a comprar comida, ¿vale? Aquí. Tienda. Compramos uno de agua, uno de comida. Hacemos el pedido. Por ahora, como veis, no podemos comprar nada más, ¿vale? Porque estamos, digamos, en el tutorial. Y las cosas te las traen en drone. El paquete te las traen en drone, tú. Coger. Vale, tenemos nuestro inventario. Y vamos a darle comer a Olivia. Vale, esto es comida. Aquí, cuenco. Ahí va a comer, supongo. Ahí va a comer. Y llenamos el agua también. Bien. Necesidades del animal deben satisfacerse sistemáticamente. Acaricia al perro utilizando el botón izquierdo del ratón. Espérate, que coma primero, ¿no? A ver. Mira, aquí va subiendo. Bueno, mientras ella come, yo bebo agua. Vale, tienen rasgos los animales, ¿vale? Conoce mejor autoanimal para descubrir sus características. Vejiga grande. Necesidad de excretar con menor frecuencia. Barriga llena. Los animales, al igual que a las personas, les gusta tener la barriga llena. Vale, acaba de comer. Y... Va a beber, dejar de agua. Vale, podemos acariciarlo. Mirad. Ponen caritas, fijaos. ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo es! Puedes acariciarle también debajo del lomo, como mueve la colita. Coge la pelota y juega con ella. ¿Dónde está la pelota, gente? Ah. Pelota. ¿Quieres jugar con tus animales? Puso el botón derecho del ratón para coger la pelota. Vale. Láser para gatos. Pelotas para perros. ¡Busca! Ah, vale. Mantener para soltar. Ah, vale. Tengo que cogerla y jugar con él, ¿no? Tiene que estar en el recinto. ¿Cómo hago esto? Ah. Entonces, cojo la pelota. ¿Cómo la lanza? ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Ja, ja, ja! Este juego es Dios. Me equivoqué. ¡Yuhuu! Tu perro está listo para ser adoptado. Antes de dar cualquier otro paso, publica un anuncio. Para crearlo tendrás que hacer una foto del perro con tu cámara. Utiliza el ordenador, ve a la pestaña de tienda y compra una cámara. ¡Qué lindo! Vale, hasta luego. Te voy a comprar una cámara. Cámara de impresión instantánea. 200 pavos. Tengo 1.400 y pico. Hacer un pedido. El orden llegará en 10 segundos. ¡Joder, qué eficiencia, ¿no? Míralo. Ah, pero esta caja toca hacer algo con ella, ¿eh? Espera un momento. ¿Puedo tirarlo? Tirar. Completar las misiones primero. Vale. Coger. Hacer una foto al animal. ¡Olivia! Espérate. Aquí, donde pueda verte. ¡Olivia! ¡Eh, qué bonita, ¿no? A ver las fotos. He hecho varias. Acercarse. Vale. Escanear la foto realizada con el escáner. Utilizamos un tortonedador. Vale. O sea, aquí tiene que haber un escáner. Aquí. Esto, perdón. Hace años que no utilizo uno de estos, tío. Escanear. Escaneada. Vale. Coger. Y para crear un anuncio utilizo el ordenador. Elige animales. Vale. Animales para... Aquí. Animales en el refugio. No. ¿Dónde era, gente? Encontrar un nuevo hogar, ¿no? ¿No? Una foto. Mira este animal. Una dulce criatura, ¿verdad? Te llamo Olivia. Puede que no lo sepas, pero la criatura nació sin hogar, dejando de lado las dificultades de su vida. Olivia es realmente amistoso. Bueno, está mal traducido, no pasa nada. Seguro que Olivia se convierte en un gran amigo para alguien. No dejes que tu animal se quede sin hogar. Dale un hogar lleno de cariño. Gracias por añadir tu anuncio. Esperemos que alguien escriba pronto en relación a la mascota. Domingo Arevalo, Olivia. ¿Esto soy yo, Domingo Arevalo? Vale. Organizar visitas te ayuda a conocer información detallada sobre el posible propietario de una mascota. Para comprobarlo puse al botón Más información de la pestaña Mascotas y Persona... Vale. A ver. Más información. Ah, vale. Que está interesado. Envío a un empleado o una inspección. Dale. Olaf García. Espera que llegue el coche. Domingo Arevalo de virtual finalizada. Condiciones. Vive en una casa grande donde no falta espacio para animales. No hay perros, no hay gatos. Solo viven adultos. Le gustará. Tiene poco tiempo libre. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Las mejores condiciones para el animal. Pero ¿cómo le acepto? Coincidir. ¿Quieres entregar el libro a esta persona? Vale. ¿Se lo di al otro? ¿Se lo di al Olaf? No, no. Ah, no. Este. Vale. Espera que llegue el coche. Vale. ¿Tengo que traerlo aquí? ¿Recoge el perro usando el botón derecho? Ok. Linda. Nos vamos. ¿Coloca el coche junto al coche? Vale. ¿Coloca el animal? No hay espacio para dejar el artículo. ¡Ah! ¡Se sube solo! ¡Qué linda! ¡Me da un logro! Resumente las adopciones. 78. ¡Bien! Por favor, perdona a tus mascotas por su talento para las travesuras. Puntos de reputación. Lo único que... El rasgo, supongo que el peor rasgo que tiene esta persona es que tiene poco tiempo libre. Pero bueno. Espera que... Vale. Espera que se aleje. Ok. ¿Logres bloqueado? ¡Qué alumno inteligente! Dar en adopción al animal... Vale. Ahora tengo que dar dos animales en adopción. Vale. Supongo que ya puedo tirar todo esto, ¿verdad? ¡Ole! Residuos. Ok. Pam. 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 Vamos a quitar todo esto. Notificaciones, ¿vale? A ver. Las fotos puedo tirarlas ya, ¿verdad? Vale. ¡Pum! 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 Entonces hay que pillar dos animales más. ¡Eh! ¡Qué lindo! Tiene cara de amargado. Está bonito. ¡Buf! Porque algunos son más que otros. Un gato. No cumple los requisitos. ¡Qué linda darla! A ver. Vamos a pillar a paz. La madre de esta mascota dio a luz a tres animales. A tres. Fue una pena que los anteriores primitores no pudieran ocuparse todos. No tuvieron más remedio que regalarlos. Vale. A cogerlos. Y Foxy. Lassie. Buddy. Gia. Buddy necesita comida lo antes posible. Venga. Ah, vale. Que se está haciendo el proceso de otro. Vale. Voy. Buzz tiene hambre. No te preocupes, cariño. Vale. Esto aquí. ¿Qué necesitas? Hambre, sediento. ¿Quieres jugar un poco también? Esto por aquí. Ah, no puedo. Vale. Ahí tienes todo lo que necesitas, ¿vale? Voy a traer a otro. Advertencias relacionadas con los animales. ¿Eso qué es? ¿Un correo electrónico, quizá? A ver. Sí. Buenos días, mi no animalito fantástico de tu refugio que decidiste regalarme. Cumplo todas mis expectativas y eso me hace muy feliz. Por favor, acepta este regalo como expresión de mi gratitud. Qué grande, ¿no? Mira, podemos comprar cuencos, cuencos para agua, galletas. Comida para perros económica. Barata, económica. Medicinas, pinzas. Higiene, arena, esponja. Esto es para gatos, supongo. Mandeja de arena, tal, tendederos, mopas, cepillos. Shampoo, juguetes. Hueso de goma, láser, esto para los gatos. Pelota, rascador. Y cuanto más vaya aumentando, me imagino que en tu reputación puedes comprar más cositas. Caseta, caja cerrada, caja abierta. Cámara, vale. Como mola, ¿no? Vale, yo quiero a Babi. Que está demasiado flaco. Vale, ya no puedo tener más perros. Tendré que ampliarlo, el refugio. ¿Qué pasa, Babi? Crack. Lo que no es bloqueado, parceiro. Vale, tú vas aquí. Y te voy a dar de comer. Y un poquito de agüita, ¿no? Ahí lo llevas, crack. Vale, ¿tú qué tienes? Sediento, defecar. Vale, defecar y juego. Venga, sal fuera. ¿Pero sacarle yo? Vale. La pelota. ¡Eh, crack! ¿Qué pasa? Míralo. Busca. Me encanta este juego. Es muy lindo, ¿eh? Buen chico, buen chico. Buen chico. Quiere defecar. Ese también tiene ganas de defecar. ¡Mira cómo le mira! ¿Más información? Los rasgos, travieso y barriga llena. Vale. ¡No! Me he equivocado. ¿Qué miras, crack? ¿Qué pasa? ¡Míralo, míralo qué lindo! ¡Toma! Y mira, mientras juegas con él le sube el juego, ¿eh? ¡Yuhuu! ¿Qué le pasa a este? ¿Qué estás viendo tú? A ver. Venga, ya está. Ya hemos jugado suficiente. Distribuidor de bols. Esto es para recoger las basuras de las cacas, perdón. ¿Qué quiere, chiquitín? ¿Y este qué le pasa? Está bugueado. Tira por ahí. A jugar, hombre. A ver si quiere jugar. Vale, a buscar. Defecar. Defecar. Vale. ¡Buen chico, buen chico! Vale. Yo creo que vuestras necesidades están cubiertas, ¿no? Quieren cagar y ya está. No puedo darles a cada opción todavía, ¿no? Animales de refugio. Encontrar un nuevo hogar. Todavía no. Creo que uno de ellos ha cagado, ¿no? A ver. ¿Y esto? Ah, esto. Igual hay que limpiarlo, ¿eh? ¡Eh! ¡Una caca aquí enorme! De posiciones. ¿Solo puedo coger? Vale. Solo puedo coger una por bolsa. Esto aquí. Esto aquí. Vale. Vosotros dos estáis ya de puta madre, ¿no? Sediento. Estáis perfectos. Simplemente una mascota bien educada. Tontito. Divertido, pero de otra manera. Alborotador. Vale. Pues vosotros ya... Estáis listos... Para tener un hogar, ¿no? Uno. Mira aquí. Buddy. Buzz. Buzz. Y mirad que pusiesen algún tipo de... Reconecimiento por vos. A ver. No es la mejor foto del mundo, pero... Hay que escanearlo. Vale. Escanear. Y escanear. ¡Eh! No me ha dado... No he podido. Cuando acabe esta. Vaya juego, ¿eh? Está muy guapo. Está muy completo. Está muy, muy... Por cierto, estoy como muy a la izquierda o a la derecha. No sé. Vale. Para el ordenador, entonces. Encontrar un nuevo hogar. Este es Buzz, ¿no? ¿Va a ser a esta? Sí. Una triste historia. Buzz ha sido abandonado. Los anteriores propietarios lo dejaron en casa y nunca volvieron. Si no fuera por los vecinos, Buzz habría muerto de sed o de hambre. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿verdad? Seguro que al Buzz le gustaría volver a confiar a las personas. Vale. Y falta Buddy. ¿Vale? 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 Qué lindo es, ¿no? Debido a los parásitos, el animal está gravemente enfermo. Los anteriores propietarios no tienen suficiente dinero para el tratamiento, así que abandonaron al animal. Joder. Afortunadamente, alguien financió el tratamiento de Buddy. Ahora Buddy está esperando un nuevo hogar y gente que lo quiera. ¡Eh, Nicolás Molina! Vale. Enviaron empleado. Está interesada en Buzz. Ahora falta el que esté interesada en Buddy. Nicolás Molina, visita virtual finalizada. Vale. Más información. Vive en una casa grande. Nos falta espacio. Ok. No tiene nada. Adultos. Gustar a los animales. Una mascota tranquila representa todo lo contrario. Una mascota ruidosa. Quiere una mascota tranquila. Va a ser tranquilo, ¿no? Ah, no. Es albortador. Una mascota bien educada. Quiere a Buddy. O sea, le iría mejor Buddy, ¿no? Sí. Dice que no pueden coincidir. No se puede hacer coincidir. Algo debe haber pasado porque nuestro amigo de cuatro patas desconfía de la gente. Quiere algo tranquilo. Pero es que Buzz no es tranquila. Rechazar. Alexa. Vale. Inspección. 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 Rasgos no deseados. No quiero un alborotador. Quiero un animal tranquilo. A ver, este quiere a Buddy. Una mascota bien educada. Joder, pero es que Buzz me va a costar un montón dar en adopción a Buzz. A ver, tú quieres a Buzz, ¿no? Estás interesada en Buddy, perdón. Vale, una mascota bien educada. Tú quieres a Buddy. Vale, coincidir. Y a Buzz, ¿quién lo quiere? Que es un travieso, tío. No le gustan los alborotadores. No. Rechazar. Hay que buscar el perro perfecto para cada uno, ¿eh? Vale, ¿a quién quería...? ¿A quién tenía que entregar yo? ¿A Buddy? Hostia, no me acuerdo. ¿Cuál era? El perro tranquilo. ¿Eras tú el tranquilo? Sí, eras tú, ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? Adiós, amigo. 62. Se cumple todo. Bueno, menos esto y esto, bueno. Eh, yo creo que está muy bien, ¿no? Bono de reputación, ciento y pico. Vale, ahora tenemos que darte una opción a ti, pero... ¿Te falta algo? ¿Estás bien? Sediento, defecar. Oye, puedes entrar a... Cuando quieras, ¿eh? ¿Vas? Aunque tú estabas aquí. Vale, aquí. Agua. Vale, defecarle baja. Me da pena dejarlo ahí encerrado, ¿eh? Me da mucha pena dejarlo aquí encerrado, tío. Vale, tenemos que buscarte un candidato a ti. Hay que buscarte un candidato a ti, ¿eh? Buenos días, mi nuevo animalito fantástico. Cuatrocientos y pico. Nice. Entonces, eh... Inspección. Es que no quiere a este tío. No le gusta. Fuera. Bueno. No coincide nada. ¿Hay algo interesado más? A ver, podemos hacerles coincidir, ¿eh? No coinciden en nada, yo creo. Atención, niños en casa. Te recomendamos que prestes atención a las características de tu mascota. Es que es muy travieso y alborotador. Casas pequeñas no son buenas para todas las mascotas. No tiene jardín. A ver este tío. Bárbara, te dan por culo. Parece que le vendría bien una mascota. Va, coincidir vosotros dos. No hay ningún rasgo incompatible. Nos vamos, buddy. A los tempaz. Me confundo con los nombres. Pip. Adiós, amigo. Qué lindo, ¿eh? Mira la patita. Mira cómo hace con la patita. Amplía el refugio. Por cada nivel de reputación de refugio obtenido, recibirás una ficha especial para usar en el modo de construcción. Estas fichas son necesarias para adquirir nuevos espacios para la construcción de edificios adicionales. Cuantas más fichas adquieras, más espacios generas para construir... Vale. Vale. ¿Se va o le hago un esquema? Vale. Entra en el modo de construcción. Ah, bueno, mira. El tiempo. No me he dado cuenta. Y este... Que no... Él no es agresivo. Es un... Es bueno. Es travieso, pero es buen perro. Has alcanzado otro nivel de reputación para el refugio. Se han desbloqueado nuevos objetos. Nice. Tío, estas cosas de aquí... Las notificaciones, te juro que... Me dan toque. Vale, ¿qué hay que hacer? 344. Muchas gracias. Construcción. Podemos ampliar más allá. Vale, esto es como los sims un poco, ¿no? Ficha de expansión de terreno, ficha de expansión de terreno. Vale, ¿y qué hacemos? Intenta preparar la zona reordenando los edificios. Compra la sala de lavado. Sala de lavado. Sala de lavado nivel 1. 3400. Bueno, me llega el dinero. ¿Cómo hago esto? ¿Dónde la pongo, tío? Vale, rotación del objeto. ¿Por dónde se entra, tío? Ah, vale, se entra por ahí. Vale. Espérate. Espérate. Vamos a poner el almacén más para atrás, ¿no? Esto lo ponemos por aquí. Y la sala de lavado la podemos poner aquí. Más o menos alineado con el almacén, ¿no? No. ¿Pegado atrás del fondo? Aunque igual esto renta mejor ponerlo aquí. Lo que aquí no cabe, ¿no? Vale, puedo ponerlo aquí así. Y esto igual sí cabe aquí ahora. No, pero igual muy apretado, ¿no? Bueno, esto puedo... Vale, puedo expandir para allá. Y puedo poner la sala de lavado aquí. ¿No? Esto está pegado al fondo. Vale. Voy a pegar esto también. Un espacio así aquí, ahí. ¡Pumba! Lleva al perro a la sala de baño y límpialo. ¿Recuerda? Vale, pero es que hay que pillar un perro, entonces. ¡Pablo! ¿Ves esta monada? Este pequeño animal iba a ser utilizado para las peleas de animales. Horrible. A cogerlo. Pablito. Vale. Y esto está ampliado. Tenemos ahí la sala de lavado. ¡Qué chulo! El almacén. Tenemos aquí un hueco enorme. ¡Hola, amiguito! Vamos primero. Pablo huele muy mal. Tiene mucha hambre. Vale, lo que vamos a hacer es lavarte primero. ¿Vale? Aquí. ¿Cómo le lavo? Coge el champú y viértelo sobre el perro. Champú. Zona de baños. Aplica una pequeña cantidad de champú. Vale. Esponja. Una vez que la macota esté en pila de lavado, puedes coger la esponja y colocarla sobre el perro. Muy suavemente. Vale. La manguera para aclararle. Vale. Y el tendedero. Vale. Secarle, ¿no? Vale. El champú. Ya está el champú. La esponja. ¡Qué juegazo! A la guarrete. Mira, le gusta, le gusta. No hace ningún tipo de gesto, ¿eh? No le incomoda nada. Te encanta, ¿verdad? Venga, lavadito. Ahora, la manguera. Ahora, lavarte. Hay que lavarle por todos lados. ¿Por qué no sube? Ah, vale. Vale. Y ahora, el secador. Eh, qué guay cómo va cambiando, cómo se le va secando el pelo. Mira. Lava, lava. Listo. Ya tienes que oler rico, ¿no? Vale. Mira, Pablito. ¿Tienes hambre? Joder, que sí tiene hambre, pobrecito. Vamos a comer. Y agua. Bueno, ahora le voy a llenar esto. Mientras bebe, no puedo llenárselo, ¿verdad? ¿Necesitas cariño o algo? A ver, juego, despecar y todo eso está perfectamente... ¡Pam! 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 ¡Hostia, cuánta luz! Es que tengo la ventana abierta. O sea, la personal la tengo subidísima. Y entra una cantidad de luz que puede morir, ¿eh? Tampoco la quiero bajar del todo. No me gusta estar como un vampiro, tío. Pero bueno, que tampoco moleste mucho la cámara, ¿no? ¡Ey, amiguito! A ver. Mmm, huele súper bien, ¿eh? Huele esto rico, ¿no? ¿O soy yo que me he duchado también? ¡Eh! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Busca! ¡Pam! ¡Buen chico! Vale, hay que adoptarle. Ah, hay que adoptar a dos ahora. ¡Pam! 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 Harley, vale. Pero... ¡Ah, espérate la foto, coño! Vamos a dar en adopción a este. Y estas fotos las puedo tirar ya, ¿verdad? Hombre, las puedes guardar en plan recordatorio, ¿no? Pero... ¿Qué coño? ¡Ah, que las puedo pegar! Las puedo... Momento. Un segundo. Las puedo pegar aquí en plan recuerdo, ¿no? A ver. Las puedes poner ahí en plan los animales que ha sido... ¡Qué bonito! A los que has ido adoptando. Vale, voy a hacerte una foto a ti. Hola, lindo. Espérate. Vamos a baitearle, ¿vale? ¡Ey! Te pillé. Pero no, no quiero jugar. Buen chico. Vale. Cogemos la foto, la escaneamos. Me da juego de gardo, ¿eh? Listo. Pablito. El animal no confía lo suficiente en las personas como para hacer la adopción. ¡Ah! Hay que subir esto, ¿no? Cuando llegues a este punto, jugando con él y demás. Ah, vale. Esto me gusta, ¿eh? Lo de poder poner las fotos así y tal. ¿Sabes? Como mola, tío. Y creo que más adelante puedes también poner un cercado para gatos. Ampliando y demás, pones un cercado para gatos. Vale, pues vamos a jugar, chico. Espera un momento. Puedo comprar juguetitos, ¿verdad? Mira, juguetes. Pelota, rascador. Esto es para gatos. Ideal para masticar. El juguete es pintido para los perros. Los gatos, vale. Pelota ya tengo. Rascador. Para que tu gato dañada araña libremente. Vale. Espérate, puedo comprar más cosas, ¿no? Higiene. Cepillo. Esto es para los gatos. Esponja, ropa, bala arena. Decorativos. Una plantita, una taza, toalla, cojín. Caseta de madera. Medicinas. Eso por si te viene un animal enfermo, ¿sabes? Igual no renta hacer un pedido con tan pocos productos. Porque el coste de pedido ya hace que se multiplique el coste de todo, ¿sabes? Le tienes que pedir varias cosas a la vez, supongo. ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Pablo! ¡Eh, amiguito! ¡Mira! ¿Te gusta? Le suda la polla, ¿no? ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Mira, mira, mira lo que tengo! ¡Un huesito de goma! ¿Lo quieres? Le suda la polla al hueso de goma, tío. Pero la pelota sí, ¿no? La pelota te encanta, cabrón. La pelota te encanta, ¿no? Ya se puede dar en adopción. Entonces ahora puedes ir aquí. Papam, pim pam. Aunque me imagino que lo suyo es subir... El corazoncito a tope, ¿sabes? Pablito. Bueno, entonces hay que esperar a que alguien se... Se sienta... Interesada. Punto de reputación. Ah, cuando llegas a 1.500 te llegan. Vale. Saldo de la cuenta. Suspensiones concedidas. No tengo deudas. Dos refugios. ¿Esto qué son? In the shelter. Adopni. Faithful heart. Ah, vale. Los otros refugios, ¿no? Como la competencia. Bueno, no es competencia, pero ya me entendéis, ¿no? Harley. ¡Eh! Vale. Vale, perfecto. Coincidir. No me hace falta ni enviar un inspector. Confío en el corazón de esa persona. Y en mi instinto. Confío en mi instinto, ¿vale? Nos vamos, Pablito. Hasta luego, Pablo. ¡Sos re lindo, amigo! Llega una patita. ¡Sos re lindo! Me acabo de marcar. ¡Toma ya! Regional número 4. He subido por encima del otro, ¿eh? Hemos subido por encima del otro de la competencia. Que no es competencia, pero ya me entendéis. Aquí. Estamos aquí. Puesto número 4. Este es el tercero, el segundo. Y imagino que cuanto más alto lleguemos, más subvenciones nos dan, ¿no? ¡Vaya juegazo! A ver, y mates. ¿Qué es esto? ASF, promoción. No te detengas ahora. Tu refugio para animales acaba de subir un nuevo peldaño en la clasificación. ¡Eh! ¿Y el otro? Ah, la chica esta que me ha dado 700. Construcción. A ver, estudio fotográfico. ¿Puedes poner un estudio fotográfico? Otros edificios. Cubo de basura, almacén, vale. Edificios de viviendas. Cercado para gatos. Mira, cercado para gatos. No puedo, eh. No me deja. Muebles. Equipo de oficina, escritorio, vale. Decorativo. Puedes decorar, eh. Una macetita por aquí, en plan tal, ¿sabes? Bonito, tal. Qué guapo, tú. Lo que hay en el almacén. Creo que hay cosas que tengo que limpiar, eh. O sea, todo esto. Esto. No sé, no sé qué se hace con esto, eh. Coloca el objeto aquí. Ah, para ir guardando cosas, ¿no? En plan así. Vale, esto es para guardar las cosas. Vale. Vale, pues chicos, lo dejamos por aquí, eh. Me encanta, eh. Muy buen juego. Si os gustan los simuladores, este está muy bonito, tío. Muy, muy bonito. Hoy en día hay simuladores de todo. Pero de todo. Hay simuladores de gasolineras, simuladores de ser un árbol, simuladores de... Ayer vi uno de simuladores de cementerio de barcos. O sea, como un desagüe de barco. Desagüe no, como un desguace de barco. Una cosa muy rara, ¿vale? Hay simuladores de todo, gente. Pero bueno, este es muy bonito. Este me ha gustado mucho. Espero que a vosotros también. Si es así, dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.